Yo lo que tenía entendido es que una chica que ahora es famosa, pero que antes no lo era, que su nombre empieza con N y su apellido con B corta... No, es terrible la vez. ¿Cómo, cómo? Hay una chica que ahora es famosa que antes no, ¿sí? Que se te presentó a vos y se presentó como para ver si servía. Y vos le dijiste, no, chiquita, no servís. ¿Es verdad ese rumor? No, no, pero no sé a qué te referís. Puede ser a Nazarena... No, no, Nazarena, este, digamos que hace rato, muchos años hablé con ella y no es que no servía. Este, era menor. Era menor. La verdad que estás... ¡Sos un genio, Víctor! ¿Sabés por qué te banco? Porque bancaste esa de decir, no, sos menor, flaca, volvete a tu casa. Es muy mola. Bueno, Víctor, te quiero...